bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de inglés 1 en la que vamos a estudiar los sustantivos contables y no contables como la palabra lo dice los sustantivos contables son aquellos que nosotros podemos contar esto significa que puede haber más de uno de estos cuando un sustantivo contable es singular podemos acompañarlo del artículo AN o AN que es el artículo definido en el idioma inglés y asimismo los sustantivos no contables los vamos a utilizar siempre de forma singular y a veces van acompañados de la palabra SOME en vez de un artículo que indica que hay algo, algunos o algunas aquí tenemos algunos ejemplos de sustantivos contables y no contables por ejemplo una manzana, an apple, a banana a carrot, a cookie, an egg, an onion, an orange a peach, a peach, an api aquí se pueden fijar que utilizamos el artículo AN antes de los sustantivos que empiezan con sonido de vocal y el artículo A antes de los sustantivos que empiezan con sonido consonante y tenemos algunos sustantivos no contables por ejemplo en el idioma inglés el pan no es contable el queso, el café, el líquidos en general la carne, el arroz, el azúcar y el agua finalmente bien cuando queremos preguntar sobre la cantidad o el número de cosas vamos a utilizar la frase how much o how many utilizamos how much para preguntar la cantidad de algo y how many para preguntar el número de algo de las cosas o sustantivos en este caso utilizamos por ejemplo how many con un sustantivo contable en este caso si nos fijamos en la imagen podemos preguntar how many oranges are there si cuantas naranjas hay porque las podemos contar si tuviéramos jugo de naranja ya es un sustantivo no contable y vamos a utilizar how much how much orange juice is there por ejemplo aquí tenemos otros ejemplos how much water do you need cuanta agua necesitas y respondemos I need two bottles of water tenemos necesito dos botellas de agua utilizando how many que es para sustantivos contables how many tomatoes do we need how many tomatoes do we need we need two tomatoes necesitamos dos tomates porque los podemos contar si entonces utilizamos how much para saber sobre la cantidad de algo y how many para saber el número de algo bien espero que esta tutoría les sirva y espero ayudarlos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias cerraineras gracias 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 Gracias.